Música Con el gusto de siempre de compartir con todos ustedes amigos este informativo de todos los días MSD Noticias, ahora estamos en uno de los tantos pueblos hermosos y que tienen tanto para ofrecernos Estamos en el municipio de Jiménez, Michoacán nuevamente con mi amigo Arturo León Balvanera Presidente Constitucional nuevamente de hace algunos días, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Pues primeramente agradecerte, ¿no? Agradecerte que siempre estás al tanto de nuestro municipio Como tú lo comentabas, pues nuevamente estamos aquí al frente de esta administración a partir del 1 de septiembre Nos ha ido bien, nos ha ido bien ahorita con muchos temas, ¿no? Temas de la gestión, temas de la gente que tuvimos que descansar con las liquidaciones Y algunos ajustes que hemos hecho dentro del personal Tenemos prácticamente ahorita un 50% de la gente que va a ingresar Y poco a poco gradualmente vamos a estar ingresando a las demás personas Por motivo también de ahorrar un poco los recursos Ya que también se nos vienen las fiestas patrias, se nos vienen varias actividades Pues que son muy costosas y también ver esa parte, ¿no? Un asunto problemático, ¿no, Arturo? Porque finalmente recuerdo que en tu campaña Parte del compromiso era eso El que iba a hacer gente diferente para que no dijera No, pues es que son los mismos de siempre, ¿no? ¿No te ha costado así como que bastante trabajo con eso? La verdad, yo quiero agradecer públicamente a todos los extrabajadores del ayuntamiento Que se pusieron la camiseta Que platicando con ellos llegamos a un muy buen acuerdo con todos Ellos mismos manifestaban, ¿no? Que el compromiso era de ayudarme tres años Y que pues ya también era una etapa Que tenían ellos ya planeado algunas otras cosas Y pues hemos estado resolviendo esta parte Yo les agradezco de verdad eternamente Que se hayan puesto la camiseta a nuestro proyecto Y pues que saben que tienen las puertas abiertas Y que estamos para trabajar Ahora con la iniciativa de iniciar con los nuevos funcionarios Pues poco a poco también ellos tuvieron un proceso de un mes de capacitación Dentro de ya el ayuntamiento Y pues ya más o menos le agarraron el hilo, ¿no? Para estar trabajando Y pues cualquier duda también están las resolviendo En campaña se generaron, pienso yo, por lo menos Un compromiso con cada una de tus comunidades Sin embargo, para ser muy concretos ¿Qué es lo que podemos esperar de ti? De tu administración En un término inmediato En un medio tiempo Y en un tiempo más largo Pues más que nada Al inicio, ¿no? En los primeros 100 días Tenemos que dar resultados Vamos a arreglar todo lo que es Las calles principales Limpiarlas Darle otro concepto también a la misma administración Algunas obras que también están inconclusas Terminarlas Algunos proyectos y programas Que nos funcionaron Nos funcionaron muy bien Pues continuarlos Y algunos otros que tuvimos ahí Algunos detalles Pues reestructurarlos Y los que no Pues también quitarlos E ingresar otros proyectos Como mismos aquí Proyectos municipales Que hemos generado En esta administración A largo plazo Pues yo les aseguro Que va a haber mucha obra pública Que todos esos detalles Que quedaron inconclusos En esta vez pasada Pues los tenemos que resolver Mucha vivienda Vamos a darle muy duro A lo que es la educación Le vamos a dar muy duro A lo que es también El sector de salud Y el sector del deporte Que también ha estado un poco olvidado Pero pues que hemos estado ya planeando Y tenemos un proyecto Y un plan de trabajo Mejor que en la otra administración Y pues también pedirles De su consideración A toda la ciudadanía Que nos den una oportunidad De que vean su trabajo De que en estos dos primeros meses A lo mejor pues estamos todavía En ese proceso Del arranque nuevamente Pero que daremos resultados Pronto A mediano Y a largo plazo Es importante Estar dándole parte De tu avance A la ciudadanía Te lo digo Porque de repente No va a ser que te esté incomodando yo Y que digas Bueno Como que das mucha lata Te tengo muy seguido Aquí conmigo Es importante Que la gente Este bueno Pues este Este viendo El avance Aunque sea poco Pero que no sea algo oculto ¿No Arturo? Claro Y que bueno Que los mismos medios de comunicación Estén al pendiente Como dices tú Es muy importante Darle cuentas claras A la gente De que la gente sepa El trabajo que estamos realizando Claro Y que sea muy constante No importa Yo creo que Tenemos que trabajar diario Y diario tiene que haber Información Para los medios de comunicación Y que la ciudadanía vea El trabajo que estamos realizando Yo Arturo Particularmente Soy un apasionado De la belleza De los pueblos michoacanos Te lo digo Porque me encantaría Que me platiques Un poquito Precisamente de eso Pero si te parece bien Lo platicamos Ahorita que regresemos Vamos a un bloque De información Sí, gracias Señores Vamos a un pequeño bloque Informativo Precisamente Donde les damos a conocer Todo lo que está surgiendo De cada uno De estos ayuntamientos Que recién inician Pero que ya están trabajando Vayan a ver esto Y ahorita Continuamos con el presidente Municipal de Jiménez Michoacán La ciudad de Morelia La capital del estado De Michoacán Presume Una muy atractiva Imagen nocturna Que coincide perfecto Con el mes patrio Que celebra En nuestra nación Por una parte Las cortinillas Tricolor A modo de banderas Que ya adornan Los balcones Del centro histórico Como además Las luces Maravillosas Que impregnan Las paredes De cantera Del verde Blanco Y rojo El gobernador El gobernador del estado De Michoacán Silvana Aureoles Conejo Felicitó Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente electo Del país En el marco De la reunión Con integrantes De la conferencia Nacional De gobernadores Aureoles Conejo Dijo que su actuar Sería De disposición Y apertura De gobierno Se pronunció Como un gobernante Emanado De un partido De izquierda Y que por ello Tener muchas coincidencias Con López Obrador Expresó Que la constancia Será Construir Un México Incluyente Combatir La pobreza Y reducir La brecha De la desigualdad Bueno Estamos de regreso Aquí en el municipio De Jiménez Michoacán Con Arturo León Balvanera Ya como presidente Constitucional Nuevamente Y te preguntaba Hace ratito ¿Por qué no nos Praticas un poquito De la gran belleza Que tiene tu municipio Y que yo la veo Muy cómoda Como para que de Morelia Podamos trasladarnos Cualquier fin de semana Y nos la pasamos Prácticamente Todo el fin de semana Aquí Disfrutando Sí pues Como tú lo comentas Tenemos un municipio Muy bello Muy bello Tenemos un municipio Que colindamos Con seis municipios Que es Villamorelos Panindícuaro Puruándiro Zacapu Purépero Cueneo Guaniqueo Y que Pues la autopista La tenemos aquí A cinco kilómetros Ya sea La autopista México Guadalajara En la caseta De Panindícuaro Por el lado Acá de Morelia Estamos entre Morelia Y Zamora A quince kilómetros De Zacapu Y tenemos muchos lugares Muy bellos Como uno de ellos Por la alberca De Los Espinos La alberca De Santa Teresa Donde es un cráter Que tiene agua Por diferentes Temporadas del año Cambia el tono Y la tonalidad De ella Del agua Es agua dulce Es una belleza Muy bonita Donde Cualquier persona Nos puede Acompañar Y visitarla Tenemos Balnearios De agua caliente De agua fría Tenemos hotel Tenemos Restaurantes Tenemos Muchas cosas Como el Malpaís Que es una belleza Y un lugar Donde Colindamos Con Zacapu Y que Tenemos ahí Donde se asentó El Imperio Purépecha La cuna Del Imperio Purépecha Y que no ha sido Explotada como tal Pero es un lugar Muy bello Tenemos cascadas Tenemos una vegetación Pues ahora si Prácticamente todo el año Ahora con Nuevas cosas Que hemos hecho Tenemos la bandera Monumental Y el cerro De San Nicolás De Tolentino Ahí hicimos Una estatua Para que la gente La pueda visitar El día Domingo Precisamente La fiesta Donde vamos A hacer una misa Ahí Y vamos A tener la danza Tradicional Aquí del municipio Donde Nos van a acompañar Todos los lanzantes El mismo Comité De las fiestas De San Nicolás De Tolentino Y el día siguiente Pues es El día Donde vamos A hacer La otra misa Ahí En la explanada San Nicolás Y que Pues la gente Lo ha hecho Ya cada vez Más tradición Año con año Va creciendo Y pues invitarlos A que conozcan Toda nuestra cultura Y nuestras bellezas naturales Este domingo Perdón Este domingo Este domingo Hombre Fíjate Magnífico Me parece maravilloso Para que se vengan Tienen tiempo Para que lo planeen Yo de verdad No es presunción Pero conozco Todo Michoacán Cada uno de los municipios Y uno de los que más me gusta Los que más me apasiona Es precisamente este Porque está chiquito Está muy chiquito Muy compacto Pero está muy cerca De Morelia Y tiene muchas Muchas tradiciones Qué bueno que mencionas Lo de la danza Algo de lo más importante Que tienes tú aquí ¿No? Con una tradición Tremendísima Fuerza Sí Se celebra dos veces Por año Una que es el carnaval Y otra es el 10 de septiembre Ahora lo estamos implementando Un día más Que sean 9 y 10 Por la razón De que queremos Que esta tradición Y que esta parte De nuestra cultura Pues vaya Día con día Creciendo Cada danza Es una labor Que es un significado De las acciones O de la misma Este Cultura Del municipio Tiene un nombre En particular Y ahí representa Pues Lo que es La ciénaga Lo que es Todo lo que hacemos Aquí en el municipio Ojalá Y de verdad Pudieran venir A conocer Esta tradición Donde Pues que conozcan Que la gente Del municipio de Jiménez Es muy hospitalaria Y aparte Todos Todos Van a ver Que los vamos a recibir Con los manos abiertos Claro que sí Precisamente hablando De esto Te interrumpo de nuevo Nosotros les hemos preparado Un par de capsulitas Precisamente mostrando La belleza Impresionante Que tiene esto Uno de ellos Lo que dice La alberca De los espinos De Santa Teresa Y también visitamos Uno de los bañeros Que están aquí Muestra Una pequeña muestra No puedo abarcar todo Pero vamos a mostrarte Hoy te regresamos contigo ¿Sale? Vayan a ver esto Por favor Gracias Ángel Y ahora yo me encuentro En la plaza principal De Jiménez Michoacán Los voy a llevar A conocer Dos hermosos lugares Ojalá y que les gusten Algo de lo que puede presumir El municipio de Jiménez Michoacán Es que goza Con un par de centros recreativos Con agua en abundancia Uno con agua templada Mientras que el otro Es de agua termal El que se encuentra En la cabecera municipal Se llama Los Aguacates Y se sitúa Apenas a las afueras De la zona urbana Este es un sitio Que enriquece El cúmulo De atractivos Y por otro lado Un monumental gigante Guarda en su interior Un oasis No solo de naturaleza Sino además Ese espacio milagroso De tranquilidad absoluta Paso a paso Los senderos De las veredas Empedradas Nos van llevando A este interior Majestuoso A capricho Pero con la compensación De cada vez Estar más cerca El camino Por fin Nos permite Llegar hasta Las costas De esta alberca De Los Espinos De Santa Teresa Ahora me encuentro Aquí en la entrada Principal de Villa Jiménez Pero también aquí La entrada Al hermoso lugar Que les acabo de presentar Regresamos contigo Ángel Bueno amigos Pues esto es una pequeña muestra De la gran belleza Que tiene este municipio Estamos de regreso Con el presidente Constitucional De este municipio Con Arturo León Balvanera Y bueno pues Nada más para comentarte Qué hace falta Qué más hizo falta En esta entrevista Algo que quieras comentar Pues no Nada más que nada Agradecerte Agradecerte Las atenciones Y que nos visites En nuestro municipio Tú sabes que aquí Siempre tienen las puertas abiertas Y comentarle a la ciudadanía Que ahora Que iniciamos Esta nueva administración Pues nos sigan teniendo Ese apoyo Y nos sigan teniendo Esa fe Y esa Disponibilidad Que siempre han tenido Para todos los proyectos Que la gente Tenga la seguridad De que no les vamos a fallar De que estamos Muy comprometidos Con el municipio Que nos interesa Hacer las cosas Lo mejor posible De que van a ver Que vamos a Poner todo De nuestra parte Para transformar Nuestro municipio Y que siga Creciendo Día con día Este crecimiento Que ha sido De dos Tres administraciones Para acá Pues yo creo que Se nota Y la gente Lo ha visto En esta evaluación Que nos hizo En la elección pasada Y que toda esa gente Que no nos ha apoyado Pues que también Nos eche la mano Que nos eche la mano Aquí Todos Todos Nos interesa Tener un mejor municipio E invitarlos A los excandidatos A toda la gente Que anduvo En otros partidos políticos Pues que desde el día Primero de septiembre Todos Todos llevamos La misma bandera Que es el municipio De Jiménez Y que trabajemos Y que trabajemos Para eso Ok Bueno señores Si ustedes Nos están viendo A través de las plataformas De nuestra página De YouTube De Ángel Daza MCD Les pido que Se suscriban Y que nos den Un me gusta También tenemos Otra plataforma En YouTube Que es MCD Noticias En cualquiera de las dos Si usted me pone Un me gusta Es recomendar Este video Para que más gente Lo pueda ver Además Puede encontrarnos En la plataforma De Facebook En cinco páginas Diferentes Únicamente ponga MCD Como inicio MCD Noticias Y hay ocho Páginas En las cuales Nos logran ver Como siempre Ha sido un placer Haber compartido con ustedes Arturo De veras Te agradezco mucho Gracias amigo Ya sabes Ok Te agradezco mucho Señores Nos despedimos Desde aquí Desde este maravilloso Municipio De Jiménez Michoacán Vamos Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!